recomendándoles algo bueno a todos nuestros amigos que están con nosotros compartiendo hoy y vamos a hablar de siete reyes deben morir pero cuéntame qué es siete reyes deben morir parece algo parece algo de medieval algo así sí es medieval es una película medieval es una historia muy bonita que estamos recomendándoles a todos nuestros amigos para que la vean siete reyes Netflix la historia está basada en un sueño que tiene una chica lógicamente hay que entender que esto es una serie que venía muy bien pero luego hicieron una peli recientemente han hecho una película no entonces una chica tiene un sueño pero déjame verla déjame ver el bueno está basada en lo siguiente se trata de la codicia de un niño rey porque es un niño este actor que está acá y pero quien lo creó fue él claro este esta es la típica historia de que hemos ellos prefieren ir a una guerra por el orgullo y la vanidad no por conquistar pero el rey está siendo engañado y no lo sabe pero al final no lo quiero contar una mega producción no les quiero contar todo lo loco lo quiero hacer este de forma detallada por encimita porque lo que quería con este vídeo era invitar a las personas que no tuvieran nada que hacer porque ya viene fin de semana a ver esta película que está muy buena entonces acá lo que vemos en la guerra es la unión ya del rey reconoce que sí que se equivocó y que fue un error entonces se une con ahora esta película es precuela esta película es precuela o es post el serie es una película post serie o sea viene de la serie la serie lanzó una película cosa que no suele pasar todo el tiempo en netflix no hablame un poco sobre la al menos sobre la serie si la serie de Utre de de Bambur pues es un rey sajón que se une con la burguesía de la época en Inglaterra la época medieval y entonces se convierte en cristiano y ahí comienza toda esa vida él deja de creer en sus dioses de su de su época y luego convierte al resto de de algunas partes de de su de sus amigos y algunos reyes se van reyes se van convirtiendo a la cristiandad pero claro esto es una esto son estas historias están basadas es casi en el recorrido de 500 400 600 700 años sucede todo eso no no es que sucedió en una serie y ya está en una película porque para convertirlos a todos ellos se llamaban en ese tiempo vikingos y los vikingos pues tenían su dios y todo llevarlos a la cristiandad no fue fácil fue un proceso hubo un proceso de sincretismo allí bastante después que vean la película vengan a los comentarios y digan si les pareció bien o les pareció bien y si quieren que le recomendemos y si quieren que le recomendemos otras películas medievales de esta onda así este de hace hace poquito hace mil años mil doscientos años recomendamos chau 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 chau